A todas las personas que en su momento apoyaron este premio, yo creo que Jesús en el fondo se lo merecía, aunque yo sea parte muy importante, que no debía decirlo, pero creo que sí, porque Jesús no era una persona sola de su casa, era una persona del pueblo, era un hombre de hablar con todo el mundo, nadie jamás que ya tocara su puerta ni un niño para pedir una explicación, ni una persona mayor, ya fuera de historia, a preguntarle un nombre, a preguntarle cualquier tontería, pero él siempre estaba con su sonrisa, los medios de comunicación siempre los atendía con esa sonrisa, con esa cosita que él tenía de bondad, así que muchísimas gracias a toda la gente que han hecho posible esto y que esto no se quede en este primer premio y que se sigan haciendo como está aprobado en pleno. De todas formas, vuelvo a repetir a mí, muchísimas gracias, agradezco en alma en el nombre de mi familia y gracias de todo por la salud. El archivo municipal ya tiene nombre y la familia de Jesús Terán ha podido contemplarlo. Una vinculación personal, afectiva con Tarifa, desde hace mucho tiempo y teniéndola así, Jesús era un elemento fundamental de esa vinculación. He tenido el honor de recibir este premio en conmemoración de su memoria y estoy especialmente encantado y orgulloso de que haya recaído en mí precisamente porque de lo que se trataba era de contribuir a mantener esa imagen y esa memoria de un personaje que me parece que ha sido especialmente fundamental para la historia reciente de la ciudad, que ha ejercido como pocos, como bien decía yo anteriormente en mi intervención, ha ejercido como pocos del personaje fundamental a la hora de recibir, de atender, de hacer de embajador de Tarifa dentro y fuera de la ciudad, por lo cual estamos especialmente contentos. Mira, es una contradicción, estoy muy contenta, también a la vez muy triste porque qué pena que todos los reconocimientos vengan cuando la persona ya no puede verlo, entonces, eso, pero vamos, de todas formas muy agradecida al Consejo de Cultura de Miguel Manilla, a Miguel Manilla cuántas personas la apoyaron, sé que hubo otras personas que no la apoyaron, pero vamos, yo creo que es peor para él porque la persona que conocía a Jesús Terán, Jesús Terán no era el hombre creído ni que sabía más que nadie, simplemente él ayudaba, lo que yo he dicho antes ahí, a todo el mundo que le pedía una opinión, él no discutía jamás con nadie, si le decía, pues no es así, bueno, pues no será, yo tengo mi investigación, yo la hago así y sobre todo, sobre todo, sobre todo, escuchaba, sabía escuchar a las personas, fuese lo que fuese, no solamente era de historia, de muchísimas cosas que la gente no sabe que hacía Jesús Terán, y luego, sobre todo, que era muy buena persona, y yo creo que para nosotros, para sus hijos, sus nietos, y para mí, la satisfacción más grande es que ver que cuando pasan por aquí, vengan los niños, vengan las personas, vean, pues entra el archivo de Jesús Terán y que los recuerden con cariño. El premio Jesús Terán Gil, instituido desde la Delegación Municipal de Cultura, tiene canáster bienal y su familia espera que esto se cumpla fielmente. El cartel que anunciará la Semana Santa de Tarifa se llama Contemplación Familiar, y es una original imagen de un pequeño que mira atento a la imagen del Cristo en oración. Es obra del sanroqueño Cristóbal Rueda Tocón. Su obra fue presentada el pasado domingo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, la fotografía de Miguel Perea, llamada Luna, será la que ilustre el libreto de mano. Fue un acto ligado a las hermandades y cofradías de Tarifa, de ahí que una representación de las mismas y de la propia Junta Local, así como del Ayuntamiento y la parroquia, estuvieran presidiendo esta presentación del cartel anunciador de la Semana Santa. El párroco Pedro Durán, el alcalde de Tarifa Miguel Manella, mostraron el resultado junto a los miembros de la Junta Local de Hermandades y Cofradías. Felicitar a los dos ganadores, el primer y segundo premio, y agradecerles la presencia que estáis aquí con nosotros. Esperemos que el cartel le gusten a todos. Ha sido escogido bien y seleccionado, de dentro de la fotografía de la secretaria de la encarada. Decirles a todos los que se han seleccionado en la fotografía, hemos ido todos los años. Este año ha habido bastantes participantes, creo que ha sido ocho. A ver si el año que viene lo aumentamos y le sacamos más adelantamientos a sistemas de premio y a lo que podemos hacer. Entonces ahora va a dar paso el secretario al acta de la reunión. Imagen número 69, obteniendo 5 puntos. Imagen número 74, obteniendo 9 puntos. Imagen número 41, obteniendo 12 puntos. Imagen número 16, obteniendo 14 puntos. Imagen número 64, obteniendo 20 puntos. Tras la votación de los dos acercos, que la imagen ganadora es el número 64, y la que representará el boletín, la número 16. En este orden son don Cristóbal Ruedo Tocón, con el lema Contemplación Familiar. Don Miguel Perea Franco, con el lema Luna. Finalizando dicha lección a las 20 horas del mismo día. Se trata de una bonita imagen del autor sanroqueño Cristóbal Rueda Tocón, quien se hace por primera vez con este premio en Tarifa, pero que ya ha cosechado varios en toda la comarca. Estaba un poquito buscada, lo que pasa es que buscada en el sentido de que tú estás en el ambiente y ves en un momento que, por ejemplo, hay un padre que porta al niño en su brazo. Entonces, pues tú intentas castarla, a veces se consigue, otras no, pero esta vez tuve la suerte de castarla. Está realizada justo la salida del templo, el templo de aquí, y entonces momentos antes de que gire hacia la izquierda para invocar, me parece que es la plaza de los costaleros. Me parece que sí. Entonces justo la salida del templo. ¿Eres aficionado a hacer fotografías de Semana Santa? Sí, se puede decir que es aficionado, porque este ya es mi octavo premio aquí en la comarca del Campo de Libertad, el primero en Tarifa, pero, por ejemplo, este año soy también el autor del cartel de la Semana Santa de San Roque y el año pasado tuve el orgullo de ser de San Roque, de los barrios y de Algeciras. Todos van a gloriar en un trabajo que sale de la tradicional y habitual hasta la fecha estampa de la imagen en procesión. Incluye esta fotografía a otros elementos o actores que dan vida a la imagen. La composición se llama Contemplación Familiar y es la que más ha gustado al jurado de este vigésimo octavo concurso de cartel de Semana Santa. El cartel, cuando estuvimos viéndolo y, como ha dicho Kiko, en el jurado, fue el que más nos llamó la atención por la foto del niño contemplando la oración del guardado. Entonces, pues yo deseo simplemente que vivamos la Semana Santa como lo que es, como la catequesis de llevar por los misterios de nuestro Señor Jesucristo a la calle. El primer premio supone un total de 500 euros y una placa, así como el segundo es de 180 euros y una placa. Precisamente este último ha recaído sobre la imagen de Miguel Pérez y se llama Luna. Será la fotografía que ilustre el cartel de mano. Este lunes nos deja otras noticias relevantes que les ofrecemos en un formato algo más breve. El ciclo de cine ambiental continúa mañana martes en el Salón de Actos de la Biblioteca con la proyección de Grimm, un documental de producción francesa que retrata la agonía del orangután y el drama de la deforestación. La historia, compuesta solo de imágenes sin entrevistas, muestra con transparencia y simplicidad los problemas que atañen al medio ambiente. Conmovedora y emotiva, Grimm, la preocupante historia sobre el futuro amenazado de los orangutanes, se proyecta con entrada libre mañana martes a partir de las ocho y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca. La campiña tarifeña ha vivido este fin de semana sus fiestas propias del carnaval, que ayudadas por el buen tiempo han reunido a numeroso público. Las entidades locales de Facinas y Taibilla han coordinado su programa de actos para que el público pudiera disfrutar de la agenda propuesta en ambas zonas. Así, la costillada del mediodía del sábado en Taibilla dio paso en Facinas al pasacalles. Lo vemos de manera resumida, pero al término de los servicios informativos de este Tarifa Noticias, se quedarán con un especial de ambas citas que despiden el carnaval en tarifa. Hacia el mediodía del pasado sábado, la imagen en la caseta municipal de Taibilla venía dada por la degustación gastronómica. La costillada ibérica era un plato fuerte difícil de resistir, como aliciente de la fiesta de carnaval. A lo largo de la jornada y con el cierre especial de la chirigota gaditana ricas y maduras, diferentes agrupaciones carnavalescas de Tarifa y Barbate participaron en la intensa agenda del sábado. Y es que en coordinación con la población cercana de Facinas, ambos ayuntamientos han programado este año la agenda carnavalesca, de manera que el público pudiera repartirse y acudir a cada cita. Así, ya de entrada la tarde del sábado, la expectación se trasladaba a la inventiva de los disfraces que recorrían las calles de Facinas. El pasacalles del humor, que culminó ya de noche en una fiesta de disfraces, volvió a proponer una sucesión de motivos ingeniosos y coloristas por vías y plazas de Facinas. Desde todo un circo recreado en cada uno de los protagonistas y figuras habituales, hasta la alusión a los pobladores de la prehistoria, propuesto en la entidad local como tema de carnaval 2011. Esta televisión ofrece hoy un especial de las citas principales del sábado de carnaval en Taibilla y Facinas. Será en unos momentos, al término de estos servicios informativos. En la recta final de nuestro informativo de hoy lunes, vamos a hacer un repaso por los que han sido los temas destacados de la jornada. Tras la reciente convocatoria de elecciones, grupos como Izquierda Unida y el Partido Andalucista han presentado en actos públicos sus respectivas candidaturas a los comicios de mayo. El PA lo hacía en la noche del pasado viernes en el Colegio Guzmán el Bueno, mientras que Izquierda Unida presentaba su propuesta ayer domingo en la antigua Iglesia de Santa María. Con la entrega del premio de investigación que lleva su nombre, el Ayuntamiento de Tarifa ha rendido homenaje a la memoria del cronista oficial Jesús Terangil. Su familia asistió el pasado sábado al descubrimiento de la placa que da su nombre al archivo municipal. Taibilla y Facinas han vivido este fin de semana unas fiestas de carnaval caracterizadas por la amplia afluencia de público. La agenda del sábado estuvo compartida entre la cita gastronómica de la entidad local de Taibilla y el pasacalles de la otra población vecina. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este lunes 28 de marzo. La redacción de los servicios informativos de RTT continúa trabajando para ofrecerles todo lo que acontezca en nuestro informativo de mañana martes. Si se quedan con nosotros, justo a continuación les ofrecemos lo que han dado de sí, los carnavales de Taibilla y Facinas en un programa especial conducido por nuestra compañera Ángeles Rondón. Esperamos que disfruten de la noche en la compañía de la televisión de Tarifa. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube y en el canal que Radio Televisión Tarifa tiene alojado en la plataforma social Facebook. Perdón, que ustedes lo pasen bien. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!